Es uno de los centros médicos que recibe el mayor número de pacientes moderados con COVID-19 en el norte de la capital. Sin embargo, sólo cuenta con cinco médicos rurales y dos enfermeras en el área de emergencia, para atender a más de 70 pacientes que a diario llegan en busca de atención. A esto se suma que el centro no cuenta con el personal médico para el equipo de rayos X, que sirve para el diagnóstico de pacientes COVID-19. Así lo confirma el encargado del área de emergencia, quien nos pide guardar su identidad, pues ha sido amenazado por denunciar lo que ocurre. Hay un ecógrafo nuevo, bonito, que no tenemos quien lo maneje, porque no es el profesional capacitado, adecuado, el especialista para manejar eso. Está subutilizado, está guardado. En el hospital Carlos Andrade Marín, la falta de médicos intensivistas necesarios para tratar pacientes con coronavirus ha tenido que suplirse con galenos de otras especialidades. Un cirujano, un ginecólogo, ahora nos está colaborando como grupo de apoyo en las áreas COVID. Médicos intensivistas son muy escasos en Ecuador y no podemos contratar. Algo similar ocurre en el hospital Eugenio Espejo. Manuel Jibaja, director del área crítica, afirma que actualmente de los 55 médicos residentes, el 40% son de otras áreas. Eso sí, hemos tenido que recluir también a residentes que no necesariamente están ligados al cuidado intensivo y que han sido parte de las guardias. Mientras en el hospital IES Quito Sur, pediatras y hasta médicos obstetras tuvieron que ser trasladados a áreas de atención COVID-19 para contrarrestar la demanda en atención.